La migración es un fenómeno generalizado de todos los tiempos y un desafío a analizar. Mediante el uso de una metodología de vanguardia, los investigadores del Centro de Conocimiento sobre Migración y Demografía, dirigido por el Centro de Investigación Conjunta, estudian datos en profundidad. El planeta de la migración a partir de Big Data. Esta interacción produce modelos útiles para comprender el fenómeno de la migración y respaldar el desarrollo de programas de integración más efectivos y coherentes. Más allá de las fuentes tradicionales estadísticas sobre movilidad transfronteriza, existe una necesidad creciente de datos complementarios y certeros para respaldar los planes humanitarios y las respuestas políticas adecuadas. Las principales fuentes utilizadas para obtener Big Data son teléfonos móviles, redes sociales y búsqueda en Internet y datos de observación de la Tierra. Los investigadores rastrean datos digitales anónimos en estas plataformas. Si estos datos se agregan de tal manera que se superen los problemas de intimidad, ética y seguridad de los datos, entonces, colectivamente, pueden describirse tendencias sociales que serían impensables con las estadísticas oficiales. De modo que pueden complementar las estadísticas oficiales aumentando su resolución, aumentando la fiabilidad de los datos, porque se recopilan en cualquier momento. Estos ecosistemas de datos pueden apoyar la toma de decisiones en varios campos de nuestra sociedad. Una de las aplicaciones clave, por ejemplo, es proporcionar información sobre las distribuciones en un territorio de trabajadores y sus habilidades. En una sociedad que envejece y en plena crisis sanitaria, el mercado laboral pide perfiles específicos. Tenemos esta amplia variedad de datos sobre los mercados laborales europeos y podemos comprender cuáles son los sectores que sufren escasez de mano de obra y no pueden encontrar trabajadores en el mercado laboral. Estos datos también nos muestran que hay sectores en los que los migrantes aportan una contribución particular para aliviar estas carencias. Un estudio realizado durante la primera ola del brote de la COVID-19 demuestra que el 13% de los trabajadores empleados en sectores clave de la respuesta al coronavirus de la Unión Europea eran migrantes. Es clave saber cuáles son las habilidades que necesita el mercado laboral en una sociedad que envejece demográficamente. Es fundamental tener esta visión tan global de la migración y cómo la migración encaja en un contexto mucho más amplio y complejo desde un punto de vista internacional en el corazón de nuestra sociedad. Los científicos del Centro Común de Investigación también encabezan un ejercicio multidisciplinar que combina modelos fiscales con proyecciones demográficas para analizar el impacto de la migración en los recursos públicos. Para el nuevo plan de integración analizamos qué habilidades necesita Europa. ¿Tienen los inmigrantes esas habilidades? ¿Cuál es realmente la formación académica que necesitamos? ¿Cómo se integran los inmigrantes? ¿Tienen trabajo? ¿Quiénes son? ¿Son mujeres? ¿Son hombres? Y toda esta información entra en el plan de integración. Se trata de traducir el número de migrantes a conocimiento útil para la sociedad. Estos estudios muestran que la tendencia actual está cada vez más orientada hacia una política europea basada en la evidencia de los datos sobre migración.